Pensarás Que al que he venido Si ya todo Ha terminado Piensas Que cariño pido Pero te has equivocado Dirás quizá Que estoy loca O que me falta Un sentido Pero por besar Tu boca El corazón He perdido Yo no vengo A que me quieras Ni a cantarte Una canción Solo vengo Porque quiero Que me des Mi corazón El corazón Que una noche Muy confiada Te entregué Y sin ver Que lo engañabas En tus manos En tus manos Lo dejé Ya veo Que me lo devuelves Pero yo Yo te lo di entero Lo quiero En pedazos No lo quiero Te puedes Quedar con él TARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR el corazón que una noche muy confiada te entregué y sin ver que lo engañabas en tus manos lo dejé ya veo que me lo devuelves pero yo te lo di entero en pedazos no lo quiero te puedes quedar con él y y y y